Nosotros en nombre de la familia Jiménez y la familia Javier, nosotros pedimos justicia ante el cielo y ante la tierra. Nosotros sabemos que ha habido manos criminales y queremos que se aclare todo. Nosotros estamos pasando por este gran dolor. Es un dolor de una gran familia que hemos estado siempre unidas. Y que nosotros de alguna u otra forma lo único que aclaramos y aclamamos es justicia. ¡Justicia! ¡Justicia! ¿Dónde tú estabas en el momento de esto? Estaba en mi casa, contaba. Sin embargo, a las autoridades no le consta tu versión. Esperábamos que hoy íbamos a conocerla, que íbamos a concluir y agotar esta fase, el proceso. Sin embargo, los abogados del imputado no estuvieron presentes en la audiencia, por lo que no pudo ser posible el conocimiento. No sé la medida de cohesión del caso, pero fue suspendida porque los abogados del encartado no se presentaron. Fue emplazada para el próximo miércoles, miércoles 17, 10 de la mañana. ¿Qué tal? Un año de prisión preventiva. ¿Por qué? ¿De qué caso estamos hablando? Estamos hablando del caso de la quema de los atillos. Un año de prisión de la quema de los atillos. Un año de prisión de la quema de los atillos. ¡Dale! ¡Dale! Gracias por ver el video.